Moisés era egipcio. Sigmund Freud. Moisés y la religión monoteísta. Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Don Quixote se siente ofendido cuando Montesinos compara la belleza de Belermá con la delucinea y realiza otra prosaica interrupción. Cepos quedos, señor Don Montesinos, cuente vuestra merced su historia como debe, que ya sabe que toda comparación es odiosa. Nótese que hay una crítica metaliteraria del arte de la narración relativa al sueño de Don Quixote dentro de la cueva de Montesinos. Sancho evoca al viejo Don Quixote, me maravillo yo de cómo vuestra merced no se subió sobre el vejote y le molió a coces todos los huesos y le peló las barbas sin dejarle pelo en ellas. Don Quixote insiste en su propia urbanidad, no Sancho amigo porque estamos todos obligados a tener respeto a los ancianos. Entonces debaten sobre la experiencia del tiempo, el primo objeto que todo esto no pudo haber sucedido en tan poco espacio de tiempo. Sancho informa a Don Quixote de que permaneció en la cueva poco más de una hora. Don Quixote dice que estuvo allí abajo por tres días completos y Sancho explica esto como el efecto de un hechizo. De nuevo, en la segunda parte, Sancho es más dado a adoptar la perspectiva irreal que Don Quixote solía mantener en la primera parte. Nótese también que aquí tenemos el tipo de debate metafísico que anticipa a Hobbes. El primo pregunta si la gente hechizada come. La respuesta de Don Quixote es hilarante. No comen ni tienen excrementos mayores. Añade que tampoco durmieron durante tres días. Sancho vuelve ahora un refrán moral en una cita literal. Dime con quién andas, decirte quién eres. Traducción, Don Quixote es un personaje hechizado en una fantasía caballeresca. Pero nótese ahora cómo Don Quixote insiste en la realidad. El tema de Santo Tomás reaparece. Lo que he contado lo vi por mis propios ojos y lo toqué con mis mismas manos. Don Quixote dice que había otras infinitas cosas y maravillas que me mostró Montesinos, pero ahora llega la parte más increíble de la aventura. De pronto ve tres labradoras que por aquellos amenísimos campos iban saltando y brincando como cabras. La referencia es a las tres gracias, pero por supuesto resultan ser Dulcinea y las dos mujeres que Sancho y Don Quixote vieron en el capítulo 10. ¿Sabías qué? La edad de Don Quixote durante toda la novela es de casi 50 años, lo cual en aquella época lo ubica en los umbrales de la muerte. El inconsciente de Don Quixote revela finalmente su verdadera preocupación. Montesinos insiste en que esas mujeres deben ser otros espíritus encantados, añadiendo que él incluso ha llegado a ver a Lanzarote ahí abajo. Recuérdese que Don Quixote se ha identificado a menudo con Lanzarote. Ahora, Don Quixote discute con Sancho, quien sabe que estas mujeres eran invención suya. El escudero acusa a su amo de estar contando los mayores disparates que pueden imaginarse. Don Quixote se mantiene notablemente tranquilo. Como te conozco, Sancho, no hago caso de tus palabras. Asombrosamente, mientras Don Quixote pregunta a Montesinos cómo podría desencantar a Dulcinea y ésta se niega a hablar con él y se marcha cabalgando, una de las dos doncellas se le acerca con una petición concreta relativa a su señora. Ahora, suplica a vuestra merced cuán encarecidamente puede sea servido de prestarle sobre este faldellín que aquí traigo de cotonia nuevo, media docena de reales o los que vuestra merced tuviere, que ella da su palabra devolvérselas con mucha brevedad. Así que Don Quixote está a punto de conseguir las enaguas de Dulcinea y todo porque ella necesita un préstamo. Don Quixote está asombrado por las necesidades mundanas de los hechizados. ¿Es posible, señor Montesinos, que los encantados principales parecen necesidad? Lo que sigue se hace eco de los debates morales del momento sobre los instrumentos financieros, especialmente los relativos a la caridad versus el lucro y a los motivos por los que uno debería prestar dinero con intereses. Montesinos insiste en que la petición de Dulcinea es real. Y pues la señora Dulcinea del Toboso envía a pedir esos seis reales, y la prenda es buena, según parece, no hay sino dárselos. Don Quixote no aceptará su aval, pero todavía le da a la doncella de Dulcinea cuatro reales, que es todo lo que tiene, que fueron los que tú, Sancho, me diste el otro día para dar limosna a los pobres que topase por los caminos. Don Quixote insiste en que desearía ser banquero para poder darle más. Decid, amiga mía, a vuestra merced, que a mí me pesa en el alma de sus trabajos y que quisiera ser un fucar para remediarlos. Todo esto alude a las reiteradas bancarrotas de España en ese momento, pero también es una meditación importante en la relación temática entre el comercio y el encantamiento. Don Quixote ahora dice que se dedicará a desencantar a Dulcinea. Sancho está en shock y se pone agresivo con su amo. Oh, señor, señor, por quien Dios es, que vuestra merced mire por sí, vuelva por su hondra, y no dé crédito a esas vaciedades que le tienen menguado y descabalado el sentido. Don Quixote confía en que, con el tiempo, Sancho aceptará la verdad sobre lo que ha visto en la cueva de Montesinos. Próximamente continuaremos con este viaje al interior del texto de Cervantes. Próximamente continuaremos con este viaje al interior del texto de Cervantes.